Te voy a hacer gastar un poquito más Hoy Copia la electrónica también, bola Niña de 15 años que en el amor a tu paso empiezas Tendrás cuidado al caminar, ahora que empiezas a amar Niña no pierdas nunca la suavidad de la ternura La tierra siempre nos da, hay que aprender bien a cosechar Niña con tu inocencia, con tu presencia de ángel Niña que un beso tuyo nace un capullo en mi corazón Niña con tu inocencia, con tu presencia de ángel Niña que un beso tuyo nace un capullo en mi corazón Ay niña Niña de 15 años que en el amor a tu paso empiezas Tendrás cuidado al caminar, ahora que empiezas a amar Niña no pierdas nunca la suavidad de la ternura La tierra siempre nos da, hay que aprender bien a cosechar Niña con tu inocencia, con tu presencia de ángel Niña que un beso tuyo nace un capullo en mi corazón Niña con tu inocencia, con tu presencia de ángel Niña que un beso tuyo nace un capullo en mi corazón Y a las quinceañeras, un beso Niña con tu inocencia, con tu presencia de ángel Niña que un beso tuyo nace un capullo en mi corazón Niña con tu inocencia, con tu presencia de ángel Niña que un beso tuyo nace un capullo en mi corazón